¿Queréis que hagamos una rumba a turras? Pero tenéis que tocar palmas, ya sabéis que la rumba requiere ambiente, estamos de fiesta, ¿vale? ¡Vamos con esa rumba a turras! ¡Hala, la rosa, que está la tuya! ¿Dónde estás? ¡Venga, esa palma! Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne muy buena. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne sabrosa. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne de rosa. Entonces me subo en la luna, me subo en el árbol, me tiro en el río. El tibre se sube en la loma, se sube en el árbol, se tira en el río, entonces me salgo del río, me meto en mi casa, pa' que no me vean. El tibre se sale del río, se mete en mi casa, la cosa es tan fea. Tú lo que quieres es que me coma el tibre, que me coma el tibre, mi carne morena, tú lo que quieres es que me coma el tibre, que me coma el tibre, mi carne muy buena, tú lo que quieres es que me coma el tibre, que me coma el tibre, mi carne sabrosa. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, es tu carne de grosa. Entonces me subo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río. El tigre se sube en la loma, se sube en el árbol, se tira en el río. Entonces me salgo del río, me meto en mi casa, pa' que no me te digan. El tigre se sube en el río, se mete en mi casa, la cosa está fea. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne muy buena. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es sabrosa. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne de grosa. ¡Se acabó! Muchas gracias. Bueno, pues esto son las rumbaturras y ustedes dirán... ¿Y qué es eso de las rumbaturras, pues? Pues son rumbas cantadas al estilo baturro, ¿eh? Cantadas al estilo baturro, ¿por qué? Porque las hacemos, con todos los respetos, como nos da la gana. Quiero decir, las hacemos como la pueden hacer en una sobremesa, en una peña, en un pueblo, en una fiesta, en las fiestas del Pilar, en cualquier sitio. Sin partitura ninguna, sin academia, sin escuela. Un poco como queremos. Porque esto es un canto popular. Lo canta el pueblo. Y el pueblo es el que manda. Y se acabó. Bueno, nosotros llevamos ahora mucho rato cantando ya. Entonces necesitamos que nos echéis una mano. ¿Tenéis ganas de cantar? Sí. ¿Sí o no? Sí. Así me gusta. Muy bien. Vamos a hacer la gibraltareña. ¿Os acordáis de la gibraltareña? La cantaban los tres sudamericanos. ¿Eh? ¿Os acordáis que era una rubia y un coro? Voy a hacer el chiste de siempre. Imaginaros que la rubia soy yo. Y el coro vais a ser todos vosotros y todos estos artistas que tengo aquí encima. ¿Que es que yo no estaría bien de rubia o qué? ¿Eh? A ver, soy feo pero tengo mi punto, ¿eh? Entonces, ¿qué? ¿Os creéis que soy la rubia yo o no os lo creéis? ¡No, no, 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 ¿Sois rubia o no sois rubia? Vamos con esa gebraltareña Os quiero oír a todos Pero antes os voy a explicar cómo son los coros La canción tiene tres bloques ¿Vale? De luces y de colores Se viste el mar Se viste el mar Muy bien, os lo sabéis Hay risas en las casitas de Gibraltar De Gibraltar España ha sido el camino de la verdad De la verdad Si alguno no se la sabe, está en la pizarra del maestro Por eso vengo a cantarles mi soledad Maracan Patapán, con acento Patapán Gibraltareña, que es el segundo bloque Y viene Apitipitipá, con acento Gibraltareña Apitipitipá Gibraltareña Apitipitipá Bueno, muchas noches De las que soñamos Bueno, aquí no se dice nada Gibraltareña Apitipitipá Gibraltareña Apitipitipitipá Por también la línea Para besarte junto al peñón Aquí tampoco se dice nada Y ahora viene el tercer bloque Que es el que me gusta a mí Que yo soy taurino ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé! Mejor lo haga Le vamos a pagar un viaje Así que me voy a fijar bien Vamos con esa rumba turrás Con esto vamos a terminar, amigos La verdad es que hemos estado encantados en este escenario Porque hemos estado con gente de casa Y en casa Y para nosotros es muy importante Y luego, como decimos siempre El aplauso Y el agasajo del público Es el alimento del artista Y nosotros desde luego que nos vamos bien merendados aquí Así que el primer aplauso fuerte Para este público estupendo Y lo dicho Vamos a hacer Esa Gibraltareña Que me voy a fijar muy bien A ver quién se lleva el viaje No sé dónde será el viaje Pero yo el viaje ¡Vamos con ella! ¡Cada vez más buena! ¡Venga, vamos con ella! ¡A la noche, gole! De luces y de colores se viste el mar Se viste el mar Hay risas en las casitas de Gibraltar De Gibraltar España sirve el camino de la verdad De la verdad Por eso vengo a cantarles mi soledad ¡A la noche! ¡Fibraltareña! ¡Fibraltareña! Fueron muchas noches las que soñamos dos con nuestro amor ¡Gibraltareña! ¡Jibraltareña! Cruzaré la línea para besarte junto al peño ¡Vamos, vamos! ¡Jole, jole! ¡Jole, jole, jole! Y mi Thibiz Gibraltareña yo viviré ¡Jole, jole, jole! ¡Jole, jole! ¡Chile, jole, jole! Y mi Thibiz Gibraltareña yo viviré Muy bien. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo una semana de huelga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Que estaba tomando caña, le, 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 le. Cuchibiri, cuchibiri, cuchibiri. Al cabo de haberse ido, encontraron uno muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le restaron la novena. Le perdonaron su deuda, así lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Que estaba tomando caña, le, 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 le. ¡Epa! ¡Qué chibiri, qué chibiri, qué chibiri! Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo. Se equivocaron de muerto. El lío que se formó, esto sí que es un muerto. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Que estaba tomando caña, le, 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 le. No estaba muerto, que estaba de parranda No estaba muerto, que estaba de parranda No estaba muerto, que estaba de parranda Y sin pinza los dos meses se fue para bajarnos tu vez Amigo lo dicho, gracias y hasta siempre Que estáis en nuestro corazón y que lo sepáis Gracias de verdad ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Está bien? ¿Queréis que hagamos otra pues? Pero nos tenéis que seguir ayudando Vamos a hacer una que es muy bonita Es una guaracha puertorriqueña El estribillo es muy fácil Es una canción que se canta en Navidad en Puerto Rico Y se le canta el chico enamorado a la chica que sabe que está libre Y que además le gusta Y el coro dice así Dame la mano paloma Para subir a tu nido Que me han dicho que estás sola Y acompañarte venido Pues parece muy difícil ¿verdad? Pues no tiene nada de difícil Para aquel que diga no, no, que yo no canto Pues puede hacerlo de U-A Que eso lo sabéis hacer todos Y aquel que sea un poco más adelantado Qué chévere, qué chévere Es fácil ¿no? No os preocupéis que el estribillo Lo vais a aprender seguro Es más Yo os garantizo Que lo vais a atardear Toda la semana que viene por lo menos ¿Vamos con esa paloma? ¿Estáis dispuestos? Sí Venga pues vamos con esa paloma estupenda De Puerto Rico Bendita tierra ¡Adiós! ¡Ah qué buena! ¡Bueno! ¡Bueno ya que viene a los que bailar! ¡Venga! Como lo tiene Irene Irene es la mejor ¡Venga! ¡Y dice! Dame la mano paloma ¡U-A! Para subir a tu nido Le dame la mano, paloma, para su vida te olvido, que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y a acompañarte he venido. Hoy el Urbén y su gente a este teatro han venido, hoy el Urbén y su gente a este teatro han venido. Porque dicen que aquí viene, porque dicen que aquí viene un público distinto, porque dicen que aquí viene, porque dicen que aquí viene un público cojonudo. Le dame la mano, paloma, para su vida te olvido, que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y a acompañarte he venido. Cuando llegue el año nuevo, yo quiero estar a tu lado. Para darte el primer beso, para darte el primer beso del año que ha comenzado. Dame la mano, paloma, para su vida te olvido. Dame la mano, paloma, para su vida te olvido, que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y a acompañarte he venido. Dame la sinfónica. Dame la sinfónica. Dame la sinfónica. Y dice, dame la mano, paloma, para subir a tu nido. ¡Qué chévere, qué chévere! Dame la mano, paloma, para subir a tu nido. ¿Qué me has dicho que estás sola? ¿Qué me has dicho que estás sola? Y acompañarte venido. ¿Qué me has dicho que estás sola? ¿Qué me has dicho que estás sola? Y acompañarte venido. Traída de Puerto Rico, traemos esta canción. Traída de Puerto Rico, traemos esta canción. Ay, 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 a ver si se haces famosa, a ver si se haces famosa y vamos a Eurovisión. Ay, a ver si se haces famosa y tú, José Luis, nos llevas, nos llevas a Eurovisión. Y dice, dame la mano, paloma, para subir a tu nido. ¡Qué chévere, qué chévere! Dame la mano, paloma, para subir a tu nido. ¡Qué chévere, qué 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 chévere. Y va siguiendo una estrella Y por el cielo cruzante hallar Desde entonces yo te quiero Desde entonces yo te quiero Paloma me enamoraste Desde entonces yo te quiero Desde entonces yo te quiero Paloma me enamoraste Última paloma Dame la mano paloma Para subir a tu nido Dame la mano paloma Para subir a tu nido Que me han dicho que estás sola Que me han dicho que estás sola Y acompañarte he venido Que me han dicho que estás sola Que me han dicho que estás sola Y acompañarte he venido Ahí vas, las impuestas Que me han dicho que estás sola Que me ha dicho que estás sola Que me han dicho que estás sola Que me han dicho que estás sola Que me han dicho que estás sola Y acompañarte he venido Si te quiero romper a tu nido Yo también Y aún kompires Y ya te quiero Se ha acabado 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 Ahora la foto Ahora la foto Que nos manda flores Y nosotros estamos encantados ¿A que sí? Fuerte aplauso para ese quien sea O esa quien sea Y ya de paso para nuestros técnicos Y ya de paso para nuestros técnicos de factor y producción Que hacen que se nos vea así de guapos Y se nos oiga así de bien Gracias amigos Ahora nos vamos a hacer la foto Si queréis hacernos alguna Y si no pues Nos hablaremos nosotros Gracias de verdad Estoy encantado de que estéis aquí Todos Y cada uno de vosotros Gracias a todos los que nos vamos a hacer la foto Gracias.